Música ¿Qué tal a todos? Estamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Pequeño cambio de lugar hoy para hacer los vídeos por la lluvia. Me estoy protegiendo debajo del toldo hoy. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de slice, maneras de intentar ayudarte a evitar ese golpe, uno de los golpes más comunes que veo entre los alumnos, el slice. Y voy a hacer una serie de vídeos sobre el slice y voy a empezar con este. Entonces, primero, definición, slice, ¿qué es exactamente? Pues básicamente es una cara del palo ligeramente o demasiado abierta respecto a la línea de swing. Es un poco en función de la línea del swing. La bola podría empezar a la izquierda y luego desviarse a la derecha o podría simplemente empezar recta o incluso a la derecha y luego la curva que empieza a ir de izquierda y derecha, ¿vale? Cara del palo demasiado abierta. He hablado bastante de este tema en otros vídeos a lo largo de los años, pero hoy quería hacer un par de matices que creo que os ayudarán a conseguir evitar este golpe tan común que veo entre los alumnos. Primera cosa, línea de swing, ¿vale? Línea de swing, tendencia, tendencia. No es obviamente la primera causa del slice, pero es un factor que ayuda a exagerar un poco la apertura de la cara del palo. Línea de swing de fuera adentro, ¿vale? En números de Trackman es una línea que va a la izquierda del objetivo, cara del palo abierta, como estaba antes, bola recta o incluso a la derecha, ¿vale? Entonces, una de las cosas más comunes que veo en los jugadores que hace slice en la transición es enseguida hacer que el brazo izquierdo o la mano izquierda que se acerque demasiado a la línea de tiro en la transición. Los mejores jugadores los verás en la transición con la mano izquierda manteniéndose detrás. Aquí tengo el hombro, aquí está mi mano izquierda. La mano izquierda está detrás del hombro, si ves desde esta perspectiva, ¿vale? Se queda atrás. Lo que hacen muchos jugadores de slice es nada más empezar la bajada. Empujan con la mano derecha, la mano izquierda empieza a acercarse a la línea de tiro y ya está alineada la mano con el hombro, ¿vale? Las cosas que estamos intentando conseguir para ayudar a estos jugadores de slice es que las manos vayan más bien hacia la rodilla derecha, no hacia la línea de tiro, ¿vale? Así la mano se queda detrás, detrás del hombro y eso facilita que el palo llegue más de dentro a afuera, ¿vale? Estamos buscando cuando el palo está paralelo al suelo en la bajada para ayudar a los jugadores de slice que la cabeza del palo esté entre las manos y el muslo derecho. Muchas veces, claro, es para el juego de slice la cabeza del palo está aquí, ¿vale? Entonces eso después se traduce en una línea de swing de fuera adentro. Entonces, transición más una sensación de ir hacia abajo, las manos van más bien hacia abajo, ¿vale? Sin cambiar la orientación del brazo derecho y no empujando con la mano derecha y cambiando las alineaciones del brazo derecho y haciendo que la mano se acerque a la línea de tiro, ¿vale? Entonces, lo habrás visto quizás Justin Rose, el año pasado, había un vídeo de él dando vueltas por internet que estaba exagerando un poco la sensación de ir hacia abajo, ¿vale? Pero ves aquí, ¿dónde está mi mano? Mi mano está a la derecha, desde tu perspectivo como jugador está a la derecha del hombro, no está aquí delante, ¿vale? Son las primeras cosas que hacen que la línea vaya de fuera adentro, ¿vale? Que es uno de los factores, no es el único factor, pero es uno de los factores que hace más probable que el jugador haga slice, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a entrenar esto? Igual que Justin Rose, sensación, la mano, quiero que tengáis una sensación de no estar cambiando la orientación de la mano derecha en la transición Estás manteniendo la sensación, esa noción de perder el pulso Estás perdiendo el pulso en la transición Las manos van más hacia abajo de lo que van hacia adelante Muy importante ese concepto Van más hacia abajo de lo que van hacia adelante, ¿vale? Manos hacia la rodilla Mantengo la mano derecha detrás del hombro Más tiempo, más tiempo Y así facilito la entrada del palo de dentro a afuera, ¿vale? En próximos vídeos os voy a dar algunas pistas para la orientación de la cara Esto es una pieza importante, la primera pieza es la línea de swing Que tenemos que cambiar si quieres convertir Si quieres jerarquizar ese slice y convertirte en el juego dentro Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos Y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros Adiós Muchas gracias por haber visto el vídeo Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo Y también en la campana de notificaciones Así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal Y si no lo has visto todavía, por favor, suscríbete al canal Y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo Muy bien, muchas gracias